¿Cómo están todos? ¿Bien? Muchísimas gracias por asistir, veo que son un buen de personas, la neta, pues creo que la gran mayoría que ha de estar aquí sigue el canal, ¿no? O alguno está cansado de caminar por ahí por la convención y se vino a sentar nada más. Qué gusto verlos por aquí, yo quiero contarles un poquito acerca de la arqueología moderna, este término pues bueno, he tratado como de mencionarlo seguido porque me divierte, yo me siento un arqueólogo cada vez que salgo en las mañanas a un tianguis, a buscar, a una convención, en cualquier lado los coleccionistas tenemos una gran satisfacción de poder como jugar un billete de lotería, ¿no? Siempre que te levantas o que vas a algún lado, piensas en qué me podré encontrar el día de hoy, ¿no? Entonces es un poquito de lo que quiero hablar ahorita y contarles más que nada los inicios del canal, los inicios de Mad Hunter. Yo empiezo coleccionando Hot Wheels desde los 13, 14 años como con la ilusión de poder tener los carros, los clásicos, un Mustang, un Charger, pero bueno, la única manera era poderlo tener en miniatura en mi cuarto. Entonces iba al supermercado y los compraba, empiezo a crecer y de repente la nostalgia me entra, empieza a irme, gracias a Dios, bien económicamente, yo soy chef y vivía en Europa. Entonces digo, ¿por qué no me doy a la tarea de conseguir esos Hot Wheels de la época cuando yo era pequeño? O sea, de los ochentas, ¿no? O sea, ¿por qué ahorita estoy yendo yo a la tienda y en vez me pongo a buscar esos que tuve de niño? Obviamente allá son un poco más escasos que aquí, entonces cuando empiezo a comprar, empiezo a comprar un poco por internet, por distintos lugares, pero lo bueno, lo bueno comienza en México. Llego aquí a México y me doy cuenta que a la hora de yo buscar los Hot Wheels de los años ochentas, decían hechos en México, en la base. Entonces, indagando gracias a internet, que bueno, la verdad hay mucha información ahorita para todos ahí. Yo a veces digo, ya para uno es fácil, vas caminando con tu celular y lo buscas enseguida y sabes qué es, ¿no? La verdad se aprecian a todos esos coleccionistas de antaño que la verdad era simplemente lo que ellos empezaron a investigar y todo y nos han dejado ese legado. Entonces, mucha gente a mí dice, oye, pero ¿por qué tienes aventureros si no te tocó jugar con ellos? ¿Por qué coleccionas robots de los años cincuenta? Por eso lo llamo arqueología moderna, es como cuando tú vas a un museo y obviamente a ti no te tocó el calendario azteca, ni te tocó la Mona Lisa, la época de Van Gogh. Entonces, es disfrutar y cuidar esa época. Yo creo que el juguete te habla mucho de la cultura de cada país y más que nada cuando, bueno, a lo que me refería cuando vi que eran hechos en México, darte cuenta de eso, que nuestro país tuvo licencias desde los años setentas y en los años ochentas de marcas muy importantes como Star Wars, como Barbie, como Hot Wheels. Entonces, para no hacerles el cuento muy largo, vengo a México y empiezo a chacharear en los tianguis. Cuando busco los carritos y veo que están hechos en México, me da como ganas de investigar más allá, ¿por qué? Porque había colores, había catálogos de Estados Unidos, pero en esos catálogos no aparecían ciertos colores o ciertos interiores, se me empieza a hacer raro, pero la única historia o digamos que la información que había era de gente americana, gente americana que ya hace cinco o seis años antes se habían dado la tarea de recabar esa información. Entonces, me dio como un poco de coraje, ¿no? Decir, ¿por qué ellos saben más de los Hot Wheels mexicanos o de los Star Wars mexicanos que nosotros? Entonces, inicio a investigar, trato de obviamente recabar lo que más podía de información y de juguetes y empiezo con el canal, ¿por qué? Porque por falta de espacio, yo vivía con mi mujer en un departamento muy pequeñito y pues no podía poner gran parte de la colección más que dos, tres vitrinas, bueno, vitrinas repisas más bien, dos, tres repisas. Entonces, lo que tenía así, por ejemplo, ponía los pitufos, los grababa y decía, lo voy a subir a YouTube, pero para tener como mi archivo ahí y saber cuál no tengo, cuál me falta y ahora mañana pongo los Transformers o pongo lo que quiera. La misma gente me empieza a preguntar hacia abajo de los videos, oye, pero ¿quién eres? o ¿dónde encontraste eso? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué esos pitufos tan tan feos me ponían, que eran como los bootlegs? En esa época, pues todavía ni siquiera yo sabía qué era un bootleg o qué era qué, los coleccionaba porque me llamaron la atención. Entonces, así me hice el canal, corto con ese canalito que había yo abierto y empiezo como de una manera, pues más profesional, pero por el público, o sea, empecé a querer decirles quién era yo, a dónde iba a chacharear y lo poco o mucho que había ido aprendiendo sobre la marcha, a mí un día un chacharero que yo me le acercaba y le decía, oye, pero ¿cómo le haces tú para saber si estas piezas son raras o no? O sea, ¿por qué me las das tan caras? ¿Cómo sabes tú? Me dijo, no te puedo decir nada más, más que te va a costar mucha lana aprender. Y es así, ponle que no mucha lana, pero sí, tienen que gastar de repente y tener sus errores, darse de repente de topes con las falsificaciones o pensando que algo es antiguo y no lo es, pero por eso empecé con el canal, a decir, ¿por qué no tratar de lo que a mí me costó aprender? Pues ponerlo ahí para que los demás puedan empezar, digamos, de un camino más cortito. Entonces, pues así es, ahorita somos más de 17 mil suscriptores, entonces me emociona mucho, me emociona mucho ver que se haya llenado esta sala. Pues bueno, hablando por ejemplo sobre piezas favoritas de mi colección, a lo largo, yo les llamo como piezas de la bitácora de mis viajes o de mi historia, yo ya lo veo como aparte de un objeto, me recuerda a la persona que me lo vendió, por ejemplo, hay un video muy polémico en mi canal que es el de una persona que llega con una caja de Star Wars a mi tienda y tienen las tarjetas recortadas, por ahí está sentado. De hecho, entonces todo eso, el buen Raúl, su hijo Kevin me acompañaron ese día ahí, entonces mucha gente preguntaba, oye pero cómo los guardó, cómo todo, entonces eso es lo divertido de mis videos que se han vuelto como una bitácora y donde encontré algo lo pueda grabar y que llega gente y te dice, oye vi tu primer video, era con tu amigo Luis Ibáñez en un cine, él trabajaba en el cine Lumière y nos íbamos de repente, así cuando tenía yo una escapada del restaurante, nos íbamos a chacharear los miércoles, los jueves y en serio era divertidísimo porque te encuentras en México una serie de tianguis increíbles, en los cuales parece de broma pero por tres, cuatro pesos de repente puedes encontrar joyas, obviamente ahora con la televisión, con toda la información, cada vez es más difícil porque vas a estos tianguis y ya, es de colección, es raro, pero siempre hay, o sea yo he llegado hasta en convenciones que se supone que todos los que estamos o la gran mayoría de aquí sabe sobre coleccionables y llegas como nadie vio esto y te lo llevas y está regalado, entonces nunca pierdan esa esperanza pero estúdienle, mucha gente cree que, ay bueno voy a ir como dice este cuate a chacharear el fin de semana a ver si me encuentro un Star Wars de Lili Lady empacado. Iván no se lo encuentran y se desaniman, no, son años, o sea vas diez veces al tianguis tal vez no te encuentras nada pero el día que te lo encuentras es tú como gasolina, tu motivación para volver otra vez. Por ejemplo aquí enfrente también tenemos a un buen colega, Toño Lara, él a mi parecer fue una piedra angular en lo que fue los Hot Wheels hechos por Sipsa porque él encontró una colección, obviamente yo creo que Toño si yo contara la historia tal vez esté un poco transgiversada pues porque va pasando de boca en boca, pero él encuentra esta colección y tiene muy buen gusto, él colecciona carritos de escala pero creo que no le llamaban tanto la atención los Hot Wheels pero era una colección hermosa en muy buen estado, lo raro de esto es que pues obviamente varias cosas venían escritas en español y ahí empieza el misterio, él lo pone en subasta y ese fue como el parteaguas de los Hot Wheels mexicanos que empezaron a ver coleccionistas de todo el mundo pujando en eso y ahí se descubrió, o sea gracias a que él hizo eso en verdad pudieron decir porque salían Hot Wheels mexicanos y los americanos decían es un prototipo o es una prueba de pintura, no sabían qué era, que se habían fabricado aquí por la empresa de Sipsa, en los ochentas pasan la licencia a Orimat, entonces bueno pueden ver que en los videos platico un poco de la historia de todo, yo no me jacto de ser experto ni nada, a mí me gusta compartir lo que aprendo y más bien aprendo mucho también por ustedes, a veces me preguntan tantas cosas que neta pues uno no quiere quedar mal y decir pues voy a investigar más y más por ellos, yo me divierto ahora mucho buscando y cuando encuentras una pieza que no ves te la llevas a casa porque te gustó e investigas la historia que hay detrás, México es un país totalmente rico, bueno hablando ahorita del juguete me refiero, todas las marcas tienen sus como pequeños griales del juguete, desde Politois, desde Barbie, por ejemplo ayer hablábamos con el buen colega Lino Lugo que anda por allá, de una de las muñecas más buscadas por los coleccionistas, es la como amiga mulata de Barbie, la Valerie y trae un mechón como estilo tongolele que de hecho si pasan a los capelos el buen Lino Lugo trajo, bueno varios trajimos una pequeña exhibición para que se den una vuelta, vale la pena verla, pero ese tipo de variaciones con un poquito como de sazón o en la línea de Star Wars, que hay capas diferentes, que se les ocurrió tal vez sencillo dejar el cohete suelto en una figura como Boba Fett para decir pues que el niño la pueda jugar un ratito y luego estaba totalmente prohibido tener objetos de ese tamaño, pero los vuelven nuestros santos griales, entonces creo que he andado por bastantes países del mundo y no hay ningún otro como México con tantas variantes y tan accesibles para todos, o sea es difícil ir ahorita y encontrar algo, pero sí puedes ir preguntarle, yo a cualquier persona que conozco siempre le digo, oye tú no tienes juguetillos de cuando estabas chavo y sí ha surtido efecto, gracias al canal obviamente llegan muchas otras cosas, pero eso nunca dejen de preguntarlo porque así salen las cosas y salen piezas rarísimas, aquí en el primer capelo pueden ver por ejemplo piezas de purgas de fábrica o cosas así, dices cómo llegaron a mis manos esto y lo malo es que a veces la historia no está, tú llegas y está puesto en un tenis y le dices oye sabes de dónde viene, no pues me lo encontré tal vez en otro tianguis, no sé, pero esas eran piezas de la fábrica, entonces la verdad el juguete es lo que me enamoró y lo que más me enamoró después es el contacto con toda la gente, entonces quiero empezar un poquito como una ronda de preguntas porque ayer como que se extendió y quedaron nada más dos, tres preguntas rápidas, entonces si alguien quiere iniciar por ahí, apoyarme por acá con las preguntitas, entonces les digo cualquier pregunta es bienvenida para iniciar acá. ¿Qué tal Rodrigo? Muchas felicidades por el trabajo que haces y quisiera preguntarte cuál para ti es mejor, los juguetes, hablando del tema de ambos del universo, los que están hechos en México o los que están hechos en Argentina como Top Toys, cuál es para ti, cuál es el mejor para ti. Mira para mí obviamente los mexicanos, pero es lo que me he dado cuenta después de análisis, de decir bueno uno cree que los Lili Ledi y los Aurimat pues es lo mejor que hay, o sea más que los americanos, pero de repente te das cuenta que también hay en Argentina, hay en la India, hay en Venezuela y ahora se ha dado mucho la moda de entonces que hay coleccionistas de foreign, de lo extranjero, entonces dices bueno hay una persona en Estados Unidos que tiene su colección normal de hecha por Mattel en Hong Kong, pero quiere coleccionar los mexicanos, los argentinos, los hindús, entonces por eso estas piezas extranjeras están subiendo mucho de precio, las mexicanas han subido bastante pero en por ejemplo en los amos del universo son de las extranjeras las más económicas, porque por ejemplo los de la India son muy raras, los de Argentina son muy raros también, ¿por qué? Porque entre más diferentes a la versión normal sean, o sea la versión americana o vendida en Estados Unidos, eso es lo que quieren los coleccionistas, por ejemplo, ¿por qué nuestro VIP Fortuna de capa roja de la serie de Star Wars es raro? Pues porque el normal es cafecito y el de acá es color vino, oscuro, es totalmente drástico el cambio, hay un faker de la línea de los amos del universo, que faker es el robot malévolo de He-Man, pero allá le hicieron báculo, el báculo que no existía en color naranja y le pusieron unas como ojeras y dice indie en la espalda, entonces esos cambios tan drásticos es lo que la gente está buscando, los amos se hicieron con mucha calidad, lo único diferente son los empaques, en ninguna otra parte del mundo son cajas, todos los otros lugares usaron blisters, en México se hicieron cajas y hay un video muy muy padre de un ex empleado de Mattel, donde él cuenta, lo invité ahí a la casa a una entrevista maravillosa, donde él cuenta que tras un análisis como de merma y un poco de mercadotecnia, ellos pensaban que la caja iba a darle como un poquito más de peso a la figura, como diciendo, o sea, pues se ve mucho mejor y como que te da más artículos, o sea, vale más la pena, ¿no? Entonces, y también por problemas de anaqueles, en esa época no pensaban como tanto en colgarlos, entonces todas esas historias y este tipo de variantes es lo que los hace valer, pero las figuras de los amos al haber sido hechas con tanta calidad, las variantes son muy pocas, o sea, si pones uno contra otro sí son distintos, pero si tuviéramos, no sé, un esqueleto con pechera verde, valdría muchísimo. Entonces, espero eso resuelva tu pregunta. Hola, dentro de todo este bagaje de piezas extraordinarias, muchos yo creo santos griales, ¿cuál sería ahora para ti ese santo grial que a lo mejor tienes como en mente o que de alguna manera has visto que te pone así como que esta pieza es ahora la que sigue, no sé, un prototipo, como escuchábamos en otra conferencia de estos TED shots, ¿cuál sería ahora para ti ese nuevo santo grial para ti que quieres buscar? Gracias. No, gracias por la pregunta. Es bien difícil para mí porque yo me metí, ahora sí como dicen acá, en camisa de once varas, ¿no? Yo veo de repente a alguien que solo se enfoca en Batman y me gusta y digo, ah, qué bien porque es fácil de repente saber por dónde vas y decir, voy a coleccionar todo lo de Batman, entonces puedes coleccionar desde los inicios hasta lo último, ¿no? A mí me ha costado trabajo porque de repente empecé con los Hot Wheels, pero había veces que me iba a chacharear o buscabas en internet y no encontraba pues nada que valiera la pena comprar, ¿no? Porque dije, quiero Hot Wheels de los años 80 para atrás y un día agarré y vendí toda mi colección nueva, todo lo que fui comprando desde los 13 años hasta los 22, 23, la vendí en lo que me había costado en el súper y ahí fue cuando me dije, o sea, me di cuenta y dije, pues ni siquiera los que cuidé en su empaque y los compré protectores y todo, valió la pena guardar los 10, 15 años, entonces me voy hacia lo antiguo, pero bueno, para irnos sobre un poquito la pregunta, ahora los Holy Grails, es digamos, depende de la colección que tú tengas, ¿no? Obviamente las piezas de preproducción son algo único, algo que casi nadie puede tener porque solo contactando con alguien de la fábrica, solo teniendo la suerte o a veces hasta en un tianguis, un día me encontré un prototipo de un Hot Wheels en un tianguis, se me hacía impresionante, yo no me la podía creer, yo dije, bueno, tal vez es una variante de uno de los mexicanos o algo, pero no, después fui a la convención y cuando lo llevé, llevaron otro prototipo de la fábrica de Estados Unidos y era idéntico, entonces pues uno saca sus conclusiones y dije, tal vez fue uno de los que mandaron a la fábrica y el papá dijo, mira mijo, vamos a hacer estos carritos, es padre fantasear atrás de estas como piezas, pero nunca se sabe lo real. Algo que me encantaría encontrar, ahora sí para ya más contundente responder la pregunta, sería una figura de Star Wars de la línea del Imperio Contraataca, eso es un mito, bueno, era un mito hasta que se han encontrado, por ejemplo, ya personas, unos buenos colegas del grupo, así con su cartón y la figura de que lo acaba de abrir, había años donde decían que esas figuras nunca existieron, otras personas te decían, yo sí lo estuve, ahora salió otra persona que también tiene sus ocho cartones con sus burbujas abiertas, pero no existe un solo ejemplar cerrado más que, bueno, un buen amigo Luis Galvez tiene, pero son prototipos, son pruebas de la fábrica, pero no hay una sola figura al día empacada del Imperio Contraataca hecha por Lili Ledi, para mí ese sería ahorita el santo grial. Por allá había una. Buenas tardes, Matt Conter, excelente canal. Gracias. Mi pregunta va más relacionada con el tema de acaparadores, he visto videos tuyos donde veo que consigues piezas muy interesantes y veo que la gente que te las vende, pues dice que sí las encontraron de manera muy sencilla, pero aquí en lo que es México yo en particular voy a algunos lugares y hay piezas que son nuevas y cuando llegas ya no están, vas a algunos lugares y te las dan al 500%, entonces esa es una parte que te desmotiva para lo que es el coleccionismo, tú qué piensas acerca de eso. Sí he visto ese fenómeno, de hecho me ha pasado, que vas a Estados Unidos y ves en el Toys R Us o en el Walmart un carrito y vale 10 dólares, si llegas aquí en México en primera, ni llegan al Walmart de aquí algunas, pero lo ves en el Tianguis en mil pesos, así con las Monster High, con la serie de Pixar, de Cars, ¿no? Y duele ver eso, pero yo digo, la culpa la tenemos los que pagan esos precios porque aparte son de moda. Yo me acuerdo cuando todavía coleccionaba un poco de Hot Wheels modernos, salió el Batimóvil, me acuerdo, ¿no? Pues la loquera, abrían la caja y creo que la caja traía 4 o 5 y los vendían de a 200, 300 pesos. ¿Y qué pasó? Dos, tres meses después no valían ni lo de uno normal, ¿no? Y ya te los encontrabas, entonces no se desesperen, no se emocionen. Yo de repente batallo mucho con las exclusivas de las convenciones, por ejemplo las de San Diego Comic Con, ¿no? Que la gente va y se emociona y dice, oye, es que compré una figura en 20 dólares y la metí en eBay y se va en 200 dólares, pero pues yo ni modo, no pude ir a la convención y la voy a comprar en 200 dólares. Y el año que entra, esa misma, bueno, la figura ya no vale más que lo que costó en Comic Con o ponle 50 dolaritos. Entonces es mucho el rush y la emoción de apurarse a comprarlos, pero no, no hagan eso. Por eso yo siempre recomiendo, váyanse hacia los inicios, a lo viejito y si les gusta lo nuevo, háganlo, pero investiguen. Yo creo que ahorita cualquiera se puede meter en su celular y ver el precio real, entonces no se desesperen. A veces es más fácil pagar un envío, juntar tres, cuatro cositas y decir, ah, pues las compro y pago un solo envío. Y si quieren comprar algo extranjero, moderno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por lo del canal, nos entretiene. Y no sé si es sexista esto o solamente imputa a los hombres, que si te fijas el quórum que tienes aquí, es 90% hombres y el resto mujeres. No sé si es porque crecimos los hombres con esos juguetes y nos vamos creciendo y las mujeres son más hacia el matrimonio y cosas por el estilo. ¿Qué piensas de eso? Si conoces coleccionistas mujeres que tengan realmente colecciones que valgan la pena o cosas por el estilo. ¿Qué tienes por ahí de eso? Es muy buena pregunta, últimamente lo he analizado, en YouTube hay una parte en el canal que se llama Los Analytics, tú puedes ver, es impresionante porque tú puedes ver cuánta gente, de qué edad es, de qué género, de qué país, a qué hora ven tus videos. Pero me ha impresionado que en los últimos dos años, muchas mujeres se han unido al canal y al coleccionismo. Yo creo que las mujeres, ha habido mujeres coleccionistas de toda la vida porque ¿quién no tiene la tía con la vitrina llena de cristal cortado o de figuritas de porcelana? Pero ahora se han adentrado y te juro, las mujeres que coleccionan son súper perfeccionistas y lo hacen de una manera mucho mejor a los hombres porque nosotros de repente somos más atrabancados. A veces yo llevo un tianguis, me ofrecen una figura y te calientas, no, sí la quiero, órale. Y voltea a mi mujer y me dice, ¿ya la viste bien? Creo que está roto el brazo, ¿no? Y tú dices, oye, se supone que yo soy el que sé, ¿no? A veces somos un poquito más atrabancados, pero también sobre la lana somos más aventureros, ¿no? O sea, tu mujer a veces te dice, ya no gastes, cabrón, no, llévatela leve, este y ya, aunque no me compre calzones este mes, no importa, pero nos aventamos a hacer eso y la mujer es un poquito más así como… Y por ejemplo, los mensajes de las chavas que están coleccionando, súper cálidos, ¿no? Así como, vale, siempre me doy el tiempo de leer todos los mensajes, pero a veces pues somos más de, ah, bien, chido el canal y las mujeres son más adentradas en eso. Entonces me emociona que cada vez sean más y como mi mujer, mucha gente le dice, ¿cómo aguantas que coleccione, no? Yo agradezco mucho eso porque creo que el mayor problema del coleccionista es que tu esposa esté en contra de eso, ¿no? Mucha gente a mí me dice, oye, por favor, di que me regalaste esta figura, ¿no? Bueno, y entonces pues ya haces el show así de, oye, te traje esto y el güey lo… ¿No me oyó? Y entonces de repente pues haces el show acá de, pues se lo traje de regalo y el güey lo acaba de comprar en eBay por 200 dólares, ¿no? Eso es bueno. Pero sí, y aparte yo les digo a todos, quien coleccione, informe a su familia porque no sabes qué día te pasa algo y tienes un patrimonio fuerte ahí, ¿no? Entonces estar coleccionando ahí, ser coleccionista de closet es lo peor que puedes hacer. Y mi mujer le preguntan mucho, ¿cómo lo soportas, no? Yo creo que ella empezó a ver la manera en que el juguete de repente, no sé, un claro ejemplo, pasó en Rusia. En Rusia de repente cuando nos vamos de viaje, pues yo destino como un rato, le digo, oye, unos días me gustaría ir de cacería a los tianguis y a las tiendas de juguetes que puede encontrar. Otro día pues nos vamos al museo, nos vamos a cenar o algo así. Pero ella se empezó a divertir a veces más cuando llegamos a un tianguis, por ejemplo los que han visto los videos de Rusia, se encontraron ese tianguis que estaba creo que en Moscú, que se llama el Ismael Lobo, que era como un casi Disneylandia abandonado, así todo de madera. Y luego por ejemplo en el Calafate, en Argentina. Llegamos a Buenos Aires y yo ya venía de una rachita de Perú, Bolivia y Buenos Aires. Ya venía gastado, te juro, pero a morir. Y le decía, ya, ya no voy a gastar más, ya vamos a ir a más museos, a hacer más cosas. Le digo, de aquí de Buenos Aires vamos hacia la Patagonia, al fin del mundo, ¿qué va a haber ahí? Y ella confiada, decía, va. Pues me encuentro el museo del juguete y aparte obviamente pues unos preces que no se podía comprar todo. Entonces empezamos a platicar con el dueño, Daniel Escardachone, muy amable el señor, un magnate del pueblo. Entonces de repente me invita a su casa después del video y es cuando ella se empieza a emocionar porque saca por ejemplo documentos antiguos de Evita Perón. El primer voto de la mujer de Argentina fue firmado por Evita Perón y lo tenía en su casa y nosotros lo estábamos agarrando ahí en la cocina de su casa. Entonces las aventuras que me ha traído el coleccionar juguetes es increíble. Pero onda, hasta en un tianguis, pueden ver hace poco me fui a San Luis Potosí y estoy en un tianguis y me creí que lo que más disfruté fueron las enchiladas potosinas y el tepache que me eché caminando con un solazo. Entonces yo, ¿qué es eso? A veces mucha gente luego, luego, oye, me encontré esto, ¿cuánto vale? No lo vean por el valor. O sea, yo siempre les digo, inviertan de una manera. O sea, compren cosas que el día que tengan un problema mínimo rescate en el dinero que pagaron por ellas. Pero no lo vean nada más como el valor. Sé que es lo que más emociona, porque luego mucha gente dice, ¿por qué es que me gusta saber cuánto vale? Claro, los programas estos del precio de la historia o de cazadores de tesoros, lo que más jala y lo que más espera la gente es cuando dicen el precio. ¿Sí me entiendes? Casi ni se fijan en el objeto. Es la emoción de saber que puedes tener en tu closet una pieza que para ti no valía nada y que tal vez vale medio millón de dólares. O sea, esa es la emoción que la gente quiere ver. Aquí lo que yo les sugiero es no se fijen en eso. Vivan lo que es coleccionar, vivan el compartirlo, porque en México es muy diferente coleccionar que en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando tú te encuentras una pieza, todos tus colegas te lo festejan. Aquí en México es como, ¡Uy, a ver lo que se encontró! ¡No, seguro le costó tres pesos al cabrón! ¡Qué coraje! Entonces, cuesta mucho eso y también quien sabe es como, no, pues si yo llevo años coleccionando, ¿por qué voy a decirle a alguien cómo saber si es Lili Ledí o no? Compártanlo, el chiste, estamos aquí para compartirlo. O gente que encuentra cosas, yo de repente he descubierto coleccionistas de closet, dicen, bueno, te invito a ti. Y llegas y dices, ¿cómo puedes tener esto guardado ahí? Yo no podría, yo empecé el canal por eso, o sea, por, llegaba a la casa del Tiang y se decía, ya lo limpié y todo y en esa época toda mi chava era pues como, pues como, bueno, son tus monos, tus cosas, ¿no? Y tú le contabas, no, pero es que mira, este este hecho aquí y es rarísimo y es una variante y pues como que le echa ganas para escucharte, ¿no? Pero, nada más, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Descubrí que el público que me seguía en Facebook, en YouTube, eran los que estaban listos a escuchar toda mi versión de lo que yo quería. Pero ahora no solo se necesita tener un canal de YouTube, o sea, ahorita cualquier persona puede compartirlo en Facebook, en los grupos, entonces, eso es lo que deben de hacer, ¿no? O sea, hacer de esto una comunidad, les digo, es muy diferente el coleccionismo que hay en Estados Unidos, pero hay que transmitirlo y tratar de hacer eso. Si ves que alguien se encuentra algo raro, pues qué emoción, festéjalo y aprende de lo que él obtuvo y cómo, oye, muéstramelo, cómo, pues cómo diste con él, vientos, ¿no? Y con esa buena vibra yo creo que es como se encuentran las cosas de verdad, ¿no? Ahí, por ahí seguimos. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto volverte a ver. Bien. De entrada, mira, de entrada, como colega coleccionista, te reconozco por toda tu odisea que has realizado, a pesar de que empezaste en el coleccionismo un poquito tarde, pero ya los que somos coleccionistas de antaño que nos las vivimos desde chiquitos, sabemos cómo originaron todas las cosas y tú te has dedicado a investigar y crear una nueva generación de coleccionistas. Tú has impulsado mucho este bonito hobby porque realmente es muy, te llena muchísimo, son muchas satisfacciones sobre todo cuando encuentras cosas de tu infancia o que te llegaron a platicar que existían y tú las ves físicamente. Entonces, es algo muy padre encontrarse con gente, empezando contigo, empezando con todos los demás que han llegado a compartir este hobby, esta afición y como tú bien dices, no nada más es acumular por acumular, en cierto momento te llega a sacar de apuros, en mi caso particular, digo voy a aprovechar tantito, a mí me ayudó mucho para poderme casar con mi esposa, entonces, no nada más es de acumular y acumular, realmente es algo muy, muy bonito, les llena mucho y no nada más lo vean como un objeto, todo eso que viene atrás es un diseño, es una idea, es un concepto, son valores y Rodrigo, te reconozco porque tú has hecho que toda esa información que queda de una manera oculta, la has podido ir sacando a tu manera pero la has compartido por un medio electrónico en este caso que ha sido así y ve, ya estás en conferencias y eso es de mucho reconocimiento. Gracias. Bien, bueno, ahí fue un comentario, no hubo pregunta, no, te agradezco, te agradezco para que la gente… La pregunta sería, dentro de tus colecciones, ¿cuál es tu Holy Grail, tu Santo Grial? Híjole, es bien difícil, primero déjenme aclararles algo, siempre, a mí la pregunta que más me molesta que me hagan es cuántos juguetes tienes o cuánto vale tu colección, eso se me hace nefasto, o sea, si pueden nunca se lo preguntan a un coleccionista porque creo que no llevamos… o sea, el coleccionista que lleva así como el número exacto y el valor de su colección, ese sí está, yo no sé para qué está aquí, pero me refiero, me cuesta mucho decir cuál es mi favorita porque unas me traen de las mejores anécdotas y otras sé que son súper raras, ¿no? Entonces, de mis piezas favoritas, por ejemplo, están en las primeras dos vitrinas que están aquí saliendo que es un Yoda del retorno pero por su rareza, ¿no? Por saber que es una pieza única, por ver que tiene hasta la garantía doblada en la parte de atrás porque un día vinieron del Discovery Channel y me hicieron una entrevista y querían comprármelo en 15 mil dólares, eso es interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, otro de mis favoritos que no tiene gran valor, el astronauta que me encontré en Moscú, que en serio, para mí fue como si alguien lo hubiera puesto ahí porque yo decía pues ojalá encuentre algo padre para que valga la pena el video, ¿no? Y cuando llegó este tianguis que ya fue un alucine, encontrar a Yuri Gagarin hecho de plástico soplado de este tamaño fue como decir ¿quién lo vino a poner aquí, ¿no? Entonces, así, tengo muchos, muchos juguetes favoritos. Hola Rodrigo, me ofrecían a mí una figura, ayer estabas hablando de los híbridos, me ofrecían un Chewbacca con torso Lililedi y extremidades bootleg, ¿cómo tú evaluas una pieza de ese tipo? Por ejemplo, a mí me pedían tal cantidad, ¿cómo puedo decir? ¿Sabes qué? Pues es más una cantidad justa o no. Mira, el precio de un coleccionable siempre va a ser como subjetivo, ¿por qué? Porque falta una buena subasta donde cuatro o cinco locos nos peleamos por ello y cuando esa pieza se venda, si aparece otra igualita va bajando el precio porque esos cinco locos se vuelven cuatro y luego tres y luego, entonces es muy subjetivo. Si es bueno darse una idea, por ejemplo, en los artículos terminados de las subastas de eBay o de Mercado Libre porque la gente para evaluar algo agarra su celular, se mete a Mercado Libre o eBay y busca el precio más alto que existe, eso es evaluar para la gente. Yo no evalúo como tal, yo nada más trato de ayudar a la gente en saber cuánto yo pagaría por la pieza, o sea, mucha gente me dice oye, ¿cuánto vale esto? Pues yo te pagaría tanto, o sea, no sé, tal vez haya otra persona que pague más. Si hay piezas muy caras, hay piezas que te puedes encontrar regaladas, a mí me dicen, bueno, pero tú en cuánto la valoras, es que yo le he podido comprar desde 30 pesos hasta 20 mil, el chiste es que nos convenga a los dos, obviamente cuando te encuentras algo raro, pues te gustaría que te den lo más que puedas obtener por esa figura, pero si es difícil, pero preguntando, porque por ejemplo el chiste es eso, yo creo que el precio que tienen las piezas se basa en las últimas compras de los coleccionistas, o sea, tú dices, ¿cuánto vale este robot? Bueno, pues yo creo que todos nos podríamos basar en las últimas ventas, porque cuando todavía internet no estaba tan fuerte o eBay, que tú puedes ahorita en este momento comprar un robot en Alemania o en Japón, pues por ejemplo, ibas a un tianguis y los robots o los carritos Lesney, a ti te tocó Toño, o sea, los carritos Lesney de Inglaterra en Cuauhtémoc valían 600, 800 o hasta más, o sea, hay madreadillos, ahora te valen en eBay, te metes y los compras por 10, 20 dólares, entonces, eso también hizo que los precios bajaran, porque te dabas cuenta que tal vez en México había solo 3 de un robot en especial, ahora el que tiene la lana se puede meter y comprarlo, entonces, si investiguen, antes de comprar investiguen mucho, no se emocionen, porque aparte ahora se ha dado cuenta mucho, pues mucha persona que falsifica o hace daño al hobby que hay bastante dinero envuelto en esto, entonces dicen, ay pues me voy a poner a replicar esto o el bootleg ha sufrido muchísimo de esto, porque el bootleg se hacía en la casa, entonces es muy fácil sacarte un molde de epóxica o de silicón y fabricar un bootleg similar al de los años 80, entonces, lo que más pueden hacer es eso, meterse a los grupos, preguntar e ir investigando, porque la gente de repente se desespera, porque dice, es que cómo sé, cómo puedo aprender esto, cómo puedo aprender el otro, o sea, yo las veces que más fuerte aprendí fue que de repente compraba algo, llegaba todo emocionado a la casa, lo investigaba y me daba cuenta que pues no era una figura original o que no era ni siquiera, no valía ni siquiera la mitad de lo que pagué, entonces eso se te queda grabado y no te duele, o sea, véanlo como aprendizaje, o sea, di, ah no, me vieron la cara, con las cosas reproducción sí siempre pregunten, investiguen y todo porque les digo, o sea, cada vez se hacen cosas mejores como réplicas y mucha gente también se conforma con decir, bueno, no puedo tener las figuras de He-Man empacadas, pues me compro las cajas reproducción, pues no, mejor disfruten la abierta, para qué quieren ahorita una caja reproducción, o sea, tal vez se ve bonito, pero a fin de cuentas, a veces las figuras abiertas lucen más que las empacadas, creo que por allá al fondo, ándale, allá al fondo. Oye, una pregunta, técnicamente, ¿cómo clasificas tu colección? ¿Qué usas? ¿Software? ¿Un Excel? ¿Cuántas clasificaciones tienes por pieza? ¿Qué tan riguroso eres con eso? Fíjate que en eso soy mal ejemplo, ¿por qué? Porque la tengo de mente y a veces trato de tener lo más que puedo en exhibición, pero lo que tengo en cajas, a veces la riegas porque llegas y compras algo y dices, creo que esta variante no la tengo y más como los que coleccionamos variantes, ¿no? Y llegas y cuando abres esa caja después de un rato te das cuenta que tienes tres o cuatro del mismo, pero si no, es muy bueno archivar tu colección, saber hasta cuánto te costó, en qué momento te costó para ir viendo porque esos análisis ponle que te sirvan para tener un orden en tu colección pero también después de ciertos años se pueden volver como historia o un buen parámetro para medir, oye fíjate en tales años bajó, por ejemplo lo de He-Man hace cuatro o cinco años no valía nada, o sea, ibas y te comprabas un He-Man en cualquier tianguis por 50 pesos completo con accesorios, ahorita un He-Man completo con accesorios no baja de mil, mil quinientos pesos en un tianguis, bueno, o sea, no en unas chacharitas que tenga suerte pues, pero en un tianguis normal de alguien que sabe, qué pasa, pues la gente que tuvo Masters of the Universe ahorita los está buscando, entonces tenemos esa nostalgia, empiezas a tener poder adquisitivo, se vuelve se vuelve un poquito una moda y empiezan a subir los precios y luego te asustas porque ves que piezas por ejemplo de principios de 1900, carros de lámina hermosos que son una historia increíble empiezan a bajar o robots de, bueno no, los robots no han bajado pero por ejemplo, o sea, muñecas, cosas, hay una Shirley Temple hermosa de los años 30, 40, que era una muñeca que se vendía por 30 mil, 40 mil pesos fácil, pues esas gentes que tuvieron esos juguetes o ya están muy mayores o algunos han comenzado a morir o no tienen ni siquiera ya el interés a esa edad de coleccionarlos, van bajando los precios, entonces siempre en el coleccionismo es la oferta y la demanda, por eso Star Wars es lo más caro, tú te puedes encontrar en serio un carro del 1890, hermoso y no por lo antiguo vale más que una figura de Lilie Ledy empacada que es de los 80, entonces les digo, volviendo un poco a la pregunta, traten de archivarlo porque eso a fin de cuentas puede servirnos a todos en un futuro, pero no, no uso un software, no uso nada más que mi cabeza y sí me gustaría aunque es una libreta, una libreta que tengas ahí donde tienes tu colección y llegas, hoy estoy metiendo este He-Man de los Amos del Universo, me costó 100 pesos y está así, o sea, háganlo ustedes, voy a tratar yo también de hacerlo, por allá, al fondo, si le pueden pasar el micrófono, bien. Muchas gracias, Rodrigo, ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas tardes. Bien, bien. Para preguntarte qué figura o qué recuerdo tienes tú de tu niñez, alguna Navidad, algún día de Reyes Magos, algún día de tu cumpleaños, un intercambio, qué figura o qué juguete coleccionable te dejó a ti marcado en esa etapa de Rodrigo joven, Rodrigo niño. Gracias. Fíjate que a mí cosas que me gustaban mucho de chico, o sea, yo soy del 83, entonces en realidad cuando ya empecé a recordar los juguetes, pues era casi finales de los 80, los caballeros del Zodiaco era algo que yo me acordaba que ahorraba domingo por domingo o mi abuela que me decía ay, si me haces o me ayudas en esto, te doy 20 pesillos, juntaba todo para poder ir al Samuels o a Liverpool a comprarme un caballero del Zodiaco, o sea, eso era lo que yo recuerdo más, pero también tengo muy buenos recuerdos de cuando mis tíos, mis tíos no me llevan muchos años, les tocó jugar con todo lo que fue Masters of the Universe y Star Wars y ellos me heredaron su casco y su castillo de Grayskull, todo viejo, madreado, sin accesorios ni nada, pero era mucha como diversión porque cuando yo iba a ver a mi papá los fines de semana, pues me ponían a jugar con eso, entonces era como mis tíos, pues era esa nostalgia de mira, con este yo jugaba cuando tenía tu edad y bla, entonces sí les tengo como mucho cariño a esas dos líneas, aunque no me tocaron totalmente, sino que ya como que iban de salida cuando yo iba creciendo. De hecho, tengo todavía de ese casco tengo un Darth Vader, así te digo, no trae ni el sable ni la capa, nada, un Chewbacca y un Yoda y el castillo de Grayskull que luego lo que hice fue completarlo con todos los accesorios de otros y lo tengo completito porque sí, esas piezas yo que son las que más valor tienen en nuestra colección, la que estuvo contigo desde niño, que a mí a veces por ejemplo, cuando alguien llega y te pasa ese tesoro es bien difícil porque a veces te dice oye, te traigo esta pieza que estuvo conmigo desde la niñez y quiero que tú la conserves, entonces yo como hablaba por ejemplo con Raúl, el día que él me lleva esas figuras que guardó desde su niñez hasta ahorita en sus empaques que le vamos a dar pamba entre todos por haberlos recortado, no, pero me refiero que los guardo y que te diga oye, vengo a entregarte este tesoro, a veces es mucha responsabilidad pero yo como le digo, están recortados y algunos abiertos, yo tengo que mejorar esta pieza y me dijo obviamente pues también lo que me sirve ahorita pues es, o sea usar esa lana para otro tipo que mi hijo y yo queremos coleccionar otra cosa, o sea siempre es como saber porque mucha gente dice bueno, ¿eres coleccionista o eres revendedor? No, cualquier coleccionista por más lana que tenga, por mejor coleccionista que sea, es sano que venda y lo debe de hacer, yo también de repente doy recortes a mi colección porque dices oye, ¿por dónde vas? tengo Rosita Fresita, tengo Topollillo, tengo Robot, tengo esto y el otro, tienes que darle un tema, ponte la fácil y dale un como objetivo a tu colección, es más sano y más fácil hacerlo. Bueno, pues lamentablemente ya se nos terminó el tiempo. Bueno, antes de terminar los invito a todos los que tengan dudas, voy a estar aquí en el stand, cualquier pregunta para seguirnos platicando, los invito a todos a ver la exhibición, el pequeño museo que se trajo, no sólo hay piezas mías, hay piezas de Top Toys, por ejemplo al fondo hay una vitrina de las mascarillas que se usaron en la fábrica para pintar los ojos de He-Man, del Cobra Khan camuflajeado de Argentina, vale la pena que sea una vuelta, los capelos que yo traje son los 10 primeros de este lado de acá y los espero ahí en el stand, muchas gracias a todos los que asistieron aquí. Un aplauso por favor. Y él todavía sigue aquí en la Unboxing Toy Convention, todavía tienes algunas charlas, pueden pasar a visitar los stand, tomarse una foto en la caja de los amos del universo incluso. Exacto, antes de que se vayan rápido me recuerdo mi mujer, traje esta gorra para hacer un pequeño obsequio rápido, quería que alguien me conteste una pregunta sencilla. ¿Cuál era? Se me fue, el rush, el rush, es que ya veo gente yéndose acá apurándome, pero bueno, ¿cómo se llama el papá de He-Man? ¿Quién fue por ahí? Randor. El King Randor, bien todos. Fue como en la escuela, el más aplicado se sentó hasta adelante. Muchas gracias otra vez por así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!